Acompáñame a pintar unas tazas para mis tíos y tías. Hace como dos meses se fue mi mamá a visitar a su familia de allá de los mochis, porque de allá es ella. Y como la acompañé porque me dio miedo, la neta, que se fuera allá sola. Pues ya estando allá, platicando con la familia y todo, mi mamá ya les había dicho que yo me dedicaba a pintar tazas. Pero como nunca está de más volverlo a contar, mi mamá andaba ahí, ¿de qué va? La marilincita pinta tazas bien bonitas. Tenía mi tía una tazota así grandotas, de las que venden así en el Superlisas. Y le dice mi mamá, la marilincita, así como estas tazas, ella las pinta pero a mano. A mano las pinta mi hija y le quedan bien chulas. Presumiendome ella pues con toda la familia. Y ya entre plática y plática les digo, no, ahí les voy a pintar unas y se las voy a mandar para que tengan ahí sus tazas bien bonitas para tomar su cafetía. Y como yo no me quedé mucho tiempo allá, nada más me quedé como tres días, fue ida y vuelta. Dejé a mi mamá, vi que estuviera bien con su familia y me retaché porque tenía un chingo de chamba. Pues pasó un mes, pasó un mes y cacho. Y apenas ya está por cumplir dos meses mi mamá, ya hasta se va a regresar mi mamá y yo nada que había hecho las tazas. Es que la verdad sí tenía mucho trabajo, tenía muchas pendientes que hacer, cosas que hacer. Pero por supuesto que no me olvidé, aquí estamos ya pintando las tazitas para las tías. Y vean nada más qué chulada les estoy haciendo. Dije yo, tiene que ser algo bonito, algo muy de acá de Oaxaca pues. Y qué mejor que unas flores sismeñas. No hombre, chulada de flores oigan. Empecé con estas tres que son la tazota bowl, la cerealera, la más grandota que manejamos. Que de hecho es la taza marosmich, es de nuestra marca y está bien bonita y bien gruesota, bien grandota. No hombre, hasta su menudo se van a poder echar ahí mis tías. Y bueno, a esas les coloqué tres flores, una en rosa, una en morada y una en azul. Así grandotas para que se vieran bien bonitas. Aquí ya habíamos terminado de delinearlas y ahora faltaba detallar las hojitas, ponerle sus nombres y listos. Esta es para la tía María, esta otra es para la tía Liz y la tercera es para mi tía Luchi. Aprovecho para contarles que estas tazotas y todas las que voy a estar pintando, así como también los materiales, las pinturas, pinceles, el foil... Todo, todo lo que ven que utilizo son cosas que pueden conseguir con nosotras. Hacemos envíos de materiales y piezas en blanco a toda la República Mexicana. Ya que terminamos con las tres tazotas más grandotas y más detalladas también, porque de hecho esas flores son preciosas, pero también laboriosas. Y me tardo un buen ratote con cada una de ellas. Bueno, pues ahora vamos a pintar la del tío Pipo. Aquí le hice un muñequito así medio más o menos a como es él, que es delgadito, güerito. Le puse su sombrerito porque la gente de allá puro ensombrerada anda. La verdad estoy pintando todo esto con mucho cariño porque es para mi familia. Y es que la última vez que fue mi mamá para allá fue hace como siete años. Ya andaba yo con esto del negocio, pero pues no tenía la posibilidad así de decir, no, pues voy a regalar tantas. Y tampoco me quedaban tan chidas. Pero bueno, ahora que se puede, ahí van las tazas. Esta otra es para el tío Lolo. Encontré una ilustración en Pinterest que se parecía bastante a él y dije, esta. Nada más le cambié el color del cabello porque ahí lo tenía oscuro. Y como mi tío ya está buscanosito, se lo cambié a gris. Y no hombre, igualito, igualito lo vieran. Aquí al tío Pipo le puse foil en donde dice Pipo. Delineé las letras con color negro y quedó padrísimo. Como también tengo primitas allá, dije, les voy a hacer también. Ni modo que nada más le mande a las grandes y a las chiquitinas no. Aquí ya le había pintado una de las sirenitas a Aram. Ese proceso ya no lo grabé porque me estaba ganando el tiempo, pero así quedó. Esta otra de flores también ismeñas es para una prima, pero ella sí ya está más grande. De hecho es la mamá de la Aram y de otra que van a ver su tacita ahorita más adelante. Obviamente queremos que usen sus tacitas para tomar su café, así que las vamos a hacer lavables. Aquí ya estoy preparando la resina para sellar todas las tazas que pintamos. Y vean, hice otra también con flores rojas en este tamaño que es estándar. Y la verdad sube muy elegante, me encanta. Esta otra es para Hanna, una primita también chiquitita. Es de la Mujer Maravilla y esta otra es de Chef para una de mis primas que está estudiando para Chef. Ahora vean el resultado. Aquí ya están todas listas, todas selladitas, todas bonitas, ya con su etiqueta y todo listas para ser empacadas. Todas las tacitas que vendemos aquí son funcionales 100% porque vienen vidreadas de fábrica por la parte de adentro. Nuestra chamba solo es hacerlas lavables. Vean qué bonito brillan. Aquí está la de la Hama, la de la Aram, la de la Incel. Ahora nada más falta empacarlas bien, bien, bien para que lleguen completitas hasta los Mochi Sinaloa. Cuéntame qué te parecieron y dime cuál de todas fue tu favorita.